Patrimonio Nacional Bienvenidos a Patrimonio Nacional, un recuento de las producciones audiovisuales del Paraguay desde 1915 hasta la actualidad. A principios del siglo XX eran de rigor los encuentros para celebrar las fiestas de fin de año. El doctor Juan Max Boehner filmó muchos de estos encuentros familiares en la década de 1930. Las imágenes fueron preservadas por la Fundación Ricardo Boehner y rescatadas por el periodista José Luis de Tone. Gracias por ver el video. 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 Con las fiestas de fin de año, en las actividades se acrecentaban en el medio de los Mercado Huazú, luego Plaza de la Democracia de Asunción. Las mujeres adquirían los ingredientes para las comidas tradicionales y las figuras para los infaltables pesebres. Estas imágenes fueron registradas por visitantes estadounidenses en 1936 y rescatadas por Jorge Pérez Paiva para el Centro Audiovisual Uninorte, creado por el rector Juan Manuel Marcos. El valle florido vestida de gana al vete llegar, el valle florido vestida de gana al vete llegar. El valle florido vestida de gana al vete llegar, el valle florido vestida de gana al vete llegar. El valle florido vestida de gana al vete llegar, el valle florido vestida de gana al vete llegar. Si tú me dijeras que vendrá algún día el dulce susurro, el valle dormido al ver tu presencia dirá su canción. ¡Bella primavera, el día en que tú llegues triunfará el amor! ¡Entonces será para ti el ritmo de mi corazón! El mar y el florido me tiran de gana al verminar Y la fuente al vernos feliz un romance azul cantará Cantará, cantará A finales del siglo XX siguió vigente la tradicional forma de celebrar las fiestas de fin de año Este instante es aquí, en Patrimonio Nacional Seguimos con más Patrimonio Nacional Ya a principios del siglo XXI, la tradicional forma de celebrar las fiestas de fin de año Sigue vigente como las primeras silbaciones del siglo XX Las familias de Luque e Itaguá se siguen reuniendo alrededor de los pesebres Para compartir los antiguos registros visuales de años anteriores Dos trocitos de madera ya te echaron en la estama En el cielo hay una estrella que guía a los preyemados El niño José y María moldeados en el barro La imagen navideña que la llevó a color rosal ¿Cómo nace la idea de armar el pesebre? Bueno, todo comenzó en la época que mi papá era soltero Una señora antigua, la vecina de ella, la señora Lili, le regaló un niño chiquitito Y le dijo, bueno yo le regalo el niño pero ustedes se encargan de ponerle el juguete En aquella época como mi papá dijo acá, en el barrio se conseguía más rápido la arena roja arcillosa y el tacuara Con eso empezaron ellos a ingeniarse a hacerle el juguete al niño Después cada año se ha ingeniado más para que sea más seguro Porque la gente y las criaturas se suban encima de los animales Y desde ahí no paró más También los vecinos me dijiste que ayudan Sí, tenemos una señora que todos los años le viene a ayudar a mi papá en la realización del pesebre Que es la señora Andrea Portillo ¿Cómo nace su historia aquí en esto? Yo vine una tarde junto a la señora y el señor Gilberto González estaba trabajando Y después, no sé, viste que me da ánimo de ayudarle a él Y le dije, si no quería para ser su ayudante Y él me aceptó en ese momento Porque para mí que el niño me daba ánimo para salir adelante Entonces desde ese momento yo comencé a trabajar con él Pero cuando eso yo comencé a hacer con él la mezcla Y algunos vecinos que colaboran Que no quieren que termine la tradición Y el señor Osvaldo Zárate que siempre colabora con él Y ahora mi vecinito, la criatura de al lado de Christopher Chaparro Donó para la compra de las pinturas Hace dos años estoy trabajando con él Y para mí es una satisfacción de ayudarle a él Y porque él me abrió su casa Y o sea que toda la familia me apoyan para que yo pueda Ayudarle a su marido Porque somos vecinos Pero es muy importante para mí que Él me acepte como una familia más entre su casa Las figuras generalmente decimos todo Los esenciales que siempre debe estar en el pesebre Pero si alguno nuevo, novedoso, si le gusta a mi papá Acepta hacer la figura Y después para la hora de la pintura Estamos toda la familia reunida Ellos no vienen prácticamente Cuando termina vienen Pero ellos me ayudan desde mi casa Porque hay que estudiar todavía Y uno que es militar Y ya no tiene tiempo ¿Puedes explicar un poquito la historia del pesebre? ¿Cómo nace toda esta idea? El pesebre en sí nace con la abuela Liberata No sé muy bien el año Pero más o menos cuando ya cumplió los 15 años Le regalaron el niño El niño Salvador Que está ahí Le regalaron a abuela Liberata Y ella vivía en Carapagua De ahí en más Ella continuó haciendo Después Al fallecer abuela Liberata Se le queda el niño a tía Julia Tía Julia continuó haciendo Hasta Hace unos 9 años atrás O 10 Que le entregó a mi hermana Ramona Desde hace 10 años Más o menos es mi hermana Ramona La que está haciendo ¿Cuánto tiempo más o menos Le lleva a preparar todo el pesebre? Y más o menos como un mes Porque no es continuado Es la vez que ella como Ella trabaja La vez que tiene tiempo Deja Y trata Viene y se dedica a esto Fines de semana Feriados A mediados de noviembre Ya se comienza a hacer La particularidad de este pesebre Ustedes lo hacen año tras año Van variando Agregando Sí Nunca el pesebre es igual El pesebre se desmantela totalmente Y se vuelve a armar El próximo año Es un pesebre Que no es igual En todos los sentidos Lo único que se mantiene Es la cascada Que fue hecho por papá Y papá hace 15 años Que ya no está con nosotros Y por eso el pesebre La cascada se mantiene ahí No se toca Después todo el resto Se saca Y se vuelve a armar A mediados de noviembre Se acerca ya El carretón Con la queja De su canción El pesebre Tiene dos juguetes Que son los más antiguos El niño Que era de abuela liberata Y hay un camello Que también tiene La misma edad Del niño Que son los juguetes Más cuidados El niño Obviamente se guarda En un lugar Es muy especial Y el camello También El camello Es tan importante Como el niño Que está Es el más antiguo De todos Un año Más o menos Cuando yo tenía Como 5 años Me enfermé Grave Y ese año Papá hizo la promesa De que si yo me curaba Haría el pesebre Sobre el arroyo Que está acá Frente a la casa Fue ahí Que ese año Yo me curé Y se hizo el pesebre Sobre el arroyo ¿Qué pasó? Que en una tormenta Muy grande El arroyo se llenó de agua Y llevó casi todo el pesebre Solo se salvaron Algunos juguetes Entre ellos Lo más importante Que se tuvo que salvar Fue el niño ¿Verdad? Todo el mundo Corrió detrás del niño Para salvar al niño Y los juguetes Iban desapareciendo En el agua Menos uno Que es un camello Que creo que es tan viejo Como el niño Que está adentro Es el primero Que tiene que funcionar Comenzó con la pelotita Ese casi ya tiene Como 45, 50 años Y con la presión en el agua Y tiene un chorro especial Tu papá fue el que comenzó Y él comenzó acá En este mismo lugar Sobre una mesa Y después Con el transcurrir El tiempo Fue creciendo Y después Ahora en la actualidad Tenemos como 35 cosas móviles Así mismo Casi el 95% Movido Por la presión hidráulica Desde muy chica Nosotras Con mi hermana Y el resto de la familia Nos poníamos toda la familia A pensar El juguete nuevo Ese fue el primer trabajo Que yo hice en el pesebre Que justamente Incluso para la confección De ese arca Yo estuve leyendo La Biblia Y saqué Proporcionalmente De acuerdo al tamaño Que figura en la Biblia Porque No quedaría lindo Hacer algo Que esté fuera del lugar Ese fue un pedido De mi finado suegro Él fue el que me pidió Para hacer el arcano De hecho Que por lo visto Él ya Me tenía en vista Porque justamente Siempre me gustó Hacer estas cosas De nosotros Nosotros tenemos Prácticamente Como 30 días Previo a esta hora Para ir creando Por ejemplo El movimiento Se necesita Casi 8 mil litros De agua Y eso Se recicla Y se Se vuelve A reutilizar Primero Primero Alzo la pecera Cargo el agua Y luego Pongo los pescaditos Traigo Un arroyo Que está Atrás de casa Cada uno Tiene la característica Y de acuerdo Al personaje Que queremos Que represente Le tenemos Que diseñar La ropa Aparte Del cabello Y la ambientación Mismo Donde va a estar Ubicado ese juguete Se tiene que Adecuar Al personaje Que es La ropa Siempre está Ayudando Tu sueño Sí Ella es la diseñadora Del Del pesebre Unos angelitos Que acompañan Al ángel De la gloria Que mueve Sus alas Tenemos Un cambio Muy importante Porque se viene El primer nieto Es el hijo De tu hija mayor Exactamente El hijo De Marlene De Marlene Por eso ella ya no está Ahora está con su familia Sí Y por supuesto Veniendo Sí Si Dios quiere Esperamos Que vamos a estar Todos juntos Y a mí Realmente Me pone contento Eso porque Va a seguir La tradición Ya sea Con mis hijos Con mis nietos Voy a ser tía Muy feliz Por tener Otro integrante Más en la familia Y Va a seguir Con la tradición Y falta El otro hijo Mayor también Esteban Está de viaje De egresados Antes de su viaje Ya colocó El pasto Y algunas cosas De jardinería Que arregló Este año Vamos a hacer Una nenita Que se hamaca Para agregar Al parque infantil Que tenemos Con las calecitas Más bien En honor A los chicos Que vienen A ver el pesebre El trabajo previo De este pesebre Es muy arduo Pero Reconforta Por el Entusiasmo Y por La forma En que la gente Viene Y valora Mucho El trabajo Que hacemos Como siempre El amor Al niño Que nos ayuda Va a seguir Adelante Los adultos Van dando lugar A los jóvenes En la tradición De instalar Los pesebres Estos instantes Aquí En Patrimonio Nacional Seguimos con más Patrimonio Nacional En estos primeros años Del siglo XXI Los adultos Van dando lugar A los jóvenes En la elaboración De los pesebres Pese a los cambios Tecnológicos Esta antigua tradición No pierde su virtud De reunir a las familias En las fiestas De fin de año Toda la gente Que quiera venir A ver pesebre Están en la primera Compañía de Luque Sería entrando Hacia la Comebol Entra el Comebol Leónismo Luqueño A siete cuadras La mano izquierda Que era el pesebre La calle Santa Cecilia ¿Esto hasta cuándo Ustedes Esto está abierto Para todo público Bueno A partir que Termina la realización Del pesebre A partir del 22 de diciembre Hasta Vamos a decir Hasta el 30 de enero Esto es una tradición Llevar a la familia A realizar esto Todos los años Sí, tenemos que realizar Estar ideando las figuras Ayudarle en conseguir El material Ir ahorrando Para comprar Ladrillos Cementos Clavos Tejidos Para las figuras Y ya tenemos Todo el mes de noviembre Ya empieza la construcción Siempre Siempre estoy Siempre estoy con la familia De ellos No le dejo Tanto tiempo A ellos Aunque en muchas partes Yo trabajo Y entonces Algunas veces No puedo Pero cuando tengo Tiempito Ya estoy acá ¿Qué significado Tiene para ustedes Realizar este trabajo Año tras año? ¿Cómo se preparan? Bueno Como dice papá Al terminar la navidad Año nuevo Es como si fuese Que está pensando Ya el año que viene ¿Qué es lo que va a hacer? El significado Para él es grande Porque dice Tiene salud Y fuerza todavía Para hacer Y lo va a hacer Porque las criaturas Son la mayor alegría Que le da a ellos Que vienen Se suben Y le dicen Ay yo quiero esto Me gusta señor Y eso es lo que le da A él fuerza Como dice Y lo más importante Que él se recomienda Al niño Le da salud Fuerza Y que la familia Siempre está unida Eso es el significado Para él Para la navidad Es parte de una promesa Que en este momento Yo dije Bueno Desde hoy en adelante Voy a hacerle Una promesa Al niño Para que Para que mi familia También sea Como una familia Como otra Como ellos Por ejemplo Para que nosotros Nos unamos más Dos trocitos De madera Ya te echaron En el estado En el cielo Hay una estrella Que guía A los reyes magos El niño José y María Moldeados En el barro La laima Que navideña Que la llevó A color rosado La tradición De los reyes magos ¿Ustedes tienen Una manera peculiar De festejar Preparan Cómo se preparan Con los chicos Le dicen Para que escriban Sus cartas Bueno Las criaturas Se higienan Para venir El 6 de enero Siempre tenemos Algo para que Repartimos caramelos A todas las criaturas Que vienen Y algunas Incluso quieren llevar Los animales Lo cual es imposible Y viste que siempre Mi hijo Y eso Siempre me Me pide las cosas Para los reyes Y siempre le digo A mi hijo Para que Para que haga Sus cartitas Y siempre me pone Sus zapatos Pero Anteriormente Era más fácil Ahora Un poco más difícil Entonces con el nacimiento Niño Dios Nosotros vamos Renovando también Nuestra fe Y el amor Que tenemos A la familia Que eso es lo más lindo Que existe La unidad familiar El lugar en donde estamos Si puede invitar A la gente Para que pueda Llegarse hasta aquí Estamos camino A Itá Sería la ruta Que une Itagua a Itá Es Itagua Guazú La compañía Estamos justito A tres kilómetros Desde la entrada principal Que será ruta dos Al girar a la mano derecha Tres kilómetros Armamos con esa fe Con esas ganas Con esas ganas Para recibirle al niño En navidad Prácticamente todo Está trabajando A la perfección En realidad Que fue un arduo trabajo Como todos los años Cada año Se va innovando Un personaje nuevo Y este año Es la nenita Que se está macando Agregamos al parque Que es la calecita Que está en la parte De arriba Al pesebre La pelotita Fui acomodando Después Luego la jirafita Y la limpieza Al pesebre Los pescaditos Están Muy bien Ya En su lugar En el pescador Ya habrá agarrado Unos cantos pescadores Yo soy profesora De corte Cojo de Jiro Tuve que cambiar Todo A los tres reyes Después le hice Para la ropa Del nuevo juguete Me divierte Tiene un significado Profundo para mí Ya que viene De generaciones Y eso es más Importante para mí 56 años En este mismo lugar En forma Ininterrumpida Mi idea Era que Sea grande El trabajo Del pesebre Comienza Con la famosa Poda De la parralera Que es En el día Santa Ana En julio Es un trabajo Agradable Porque Toda la gente Que viene Quiere saber Algo del pesebre Y aproximadamente Aproximadamente Unas dos mil Personas Por noche Que serían En ocho días Dieciséis mil Personas Y tenemos que darle Nuestro tiempito Al pesebre Si mi hermana No puede Yo le ayudo Estamos queriendo Tener una página web Del pesebre Se tiene De alguna forma Crear más espacio Y agrandar más El pesebre Porque cada año Se va innovando Un personaje nuevo Más registros audiovisuales Realizados en el Paraguay En los siglos 20 y 21 En las próximas emisiones De Patrimonio Nacional Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!